Gracias por ver el video Bueno, nada, estaba chequeando que vaya todo bien Bueno, bueno, ¿cómo vamos todos? Kawanzagi, Iguaya Buenas, Ambi Buenas tardes, ¿cómo están chicos? ¿todo bien? Gracias Gracias por las moneditas Ahí a Iguaya Para empezar bien Kawanzagi, muchísimas gracias Por ese Stay safe Mantente a salvo Muchísimas gracias Alisandri13, ¿cómo estás Alisandri? Qué grande, che, siempre presente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Alisandri? Va comalo Va comalo que también acá está siempre Qué grande De verdad, muchísimas gracias chicos Gracias a todos por pasarse Por estar ahí un ratito El tiempito que puedan, la verdad que se agradece un montón Así que Espero que estén muy bien En este día miércoles El día de Mercurio Espero que estén realmente muy bien Que estén teniendo una buena semana Estamos a mitad de semanita Yo voy a acompañar este stream Si me lo permiten Y si no me lo permiten También El sonido de la felicidad Bueno Vamos a darle a continuar Qué buena que está Bueno, no sé si saben Saben de cerveza o tal Pero La IPA En este caso es la India Pale Ale ¿Sí? Que se 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 conoce más como IPA ¿Sí? A mí es la que más me gusta Porque es Como la más amarga O sea, es bastante Bastante más amarga Que las Que la Que una cerveza rubia tradicional Digamos Y me gusta más Es como que es más Este Más rica Incluso para acompañar Como con Con mierditas así Saladas y tal ¿No? Bueno, está muy bien Así que nada Espero que estén muy bien Vamos a chequear ahí Que vaya todo bien Parece que sí ¿No? Parece que va todo muy bien Bueno A ver En el directo pasado Este Nos hicimos todo Raya Lucaria ¿Sí? O sea que ya Ya terminamos Básicamente Y no nos quedó Realmente nada Por 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 este Por explorar ¿Sí? O sea en lo que es Este La academia Porque hemos hecho todo Hemos hecho También La quest De De Tops Que es la quest Del hechicero El peladito Que bueno Que como todas las quests O la gran mayoría De las quests De personaje En estos juegos De la saga No suelen terminar Muy bien ¿Sí? Y bueno Y el otro día Fuera del directo Yo me vine a investigar Un poquito Y me hice algunas boludeces Pero Pero nada Nada importante ¿Sí? Simplemente Investigando Encontré Que ahora estoy viendo allá A ver si no hay No hay el acceso A alguna cueva Capaz Ah no Pero mira Hay un brote de cristal Oh sí A ver Ah mira Aparecía ¿Eh? Bueno Investigando un poco Por esta zona Empecé a escuchar Como un Como un tanido De campana Sí De campana Bastante grande Y Les voy a mostrar Lo que hay O sea En realidad Lo que se ve allá abajo A ver si les puedo mostrar Con el telescopio ¿Sí? Lo que se ve allá abajo En realidad era Una especie Como de De tortuga En realidad No es una tortuga O sea Tenía como unas patas ¿Sí? Cuatro patas Que se iba así moviendo Súper lento Y entre medio de las patas Una campana Que iba sonando A full ¿No? Entonces por eso Yo escuchaba Como el tanido De la campana Resulta ser Que Esto es Lo que se llama Mausoleo andante Que hay varios Hay varios en el juego ¿Sí? Entonces Les voy a mostrar Lo que es Como para que lo vean Y además No a todos los Bueno Teníamos que empezar Con una caída O sea Era así No pasa nada Voy a resultar En la fije Porque ya en la fije Estoy abajo ¿Sí? Total Que No todos No todos Los mausoleos Errantes Se pueden acceder Del mismo modo ¿Sí? En este caso Fíjense que ahí Por donde yo se los mostré Se puede seguir bajando Porque hay unas plataformas Hasta que llegas A un punto En el que el mausoleo andante Se te acerca Lo suficiente Como para que vos Te le puedas trepar ¿Ok? En este caso Una vez que te le trepas Simplemente Lo que hay que hacer Es como Pegarle a unas cositas Blancas Que tiene A su alrededor Y ya con eso Lo que sucede Es como Que se desploma Como que Las patas Se le desploman Y ya queda así Para siempre ¿Sí? Es como que ya Queda encallado Digamos Y vos Ya Es esto Es como que Estas cositas blancas Hay unas que se pueden Se le puedes pegar Y las rompes Y otras no Como estas Que son Que simplemente Están acá De De Adorno Pero hay algunas Que las tenés que romper ¿Sí? Resulta ser Que cuando entras acá Te encontrás Como con este lugar Muy siniestro ¿Sí? Y acá Está este señor Que no tiene cabeza Muy bizarro Y si le ponemos Examinar restos Nos da la posibilidad De duplicar Los recuerdos De Los grandes jefes Que matamos Hace un tiempito Ya derrotamos A Godric El injertado Y en el directo De ayer Perdón De antes de ayer Derrotamos a Renala Entonces tenemos Su recuerdo acá ¿Qué pasa? Que si nosotros Como yo utilicé El recuerdo De Godric Para canjearlo Por el dragón ese Que lleva en la mano Que tira fuego Así que es un arma Secundaria Digamos Obviamente Se me Desaparece El recuerdo Una vez que lo consumís El recuerdo desaparece Pero acá Por más que lo hayas Consumido Lo podés Volver a duplicar Como para Si el jefe Te daba dos recompensas Para que puedas Ir y canjear La otra Que no pudiste antes Ahora Ahora que pasa Los mausoleos Se pueden utilizar Una única vez Ok Entonces hay que elegir Bien Que Que Recuerdo Este Uno quisiera Duplicar Si Porque una vez Que utilizas Ya no es que Puedes venir otra vez A volver a duplicar No, no se puede Entonces bueno Quería mostrarles eso Porque lo descubrí Fuera de cámara Y otra cosa Que descubrí Fuera de cámara Y que de hecho Lo voy a mostrar Ahora a modo de guía Porque lo voy a resubir A YouTube Como para que lo vea Aquella persona Que le interese Si Les voy a mostrar Esta ubicación Que está acá Si Que son los cuatro Campanarios Porque Descubrí Que es una manera Para teleportarse A otras zonas Del mapa De otra forma Inaccesibles Entonces Yo ahora les voy a mostrar En que consiste eso Antes quiero desbloquear El mapa Que está acá Si Quiero agarrar El mapita rápido En el punto 5 Entonces Me voy a venir Directamente acá La gracia De los cuatro Campanarios Desbloqueo el mapa Y ahí si les muestro Un poquito Como es Como es el tema Y en que consiste El tema ese De poder ir Hacia los Hacia estas zonas Del mapa Que de otro modo Son inaccesibles Y está Muy bien Está muy bien Porque hay muchas sorpresas Bueno en realidad Esto lo hice En el último directo Pero lo quiero explicar Bien Como para que ya quede A modo de guía Para el que le interese Así que bueno Lo primero que voy a hacer Es ir a buscar El mapa Que está Bueno Desde acá Difícil Voy a tener que Voy a tener que Más por abajo Me parece A ver Me parece Que por acá No tengo forma De bajar Vamos a ver Si no me teletransporto A otra gracia Pero no A ver Bajo Bajo por acá Pero No 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 Realmente no hay modo De bajar por acá Así que Tendría que ir Por el pantano Yo ahí dejé marcado algo ¿Qué es lo que dejé marcado? Ah El punto 3 Dejé marcado Que yo quería ir ahí Yo también quería ver ¿Qué hay ahí? Ok Y ahí que tengo marcado A ver Que bueno Ese puntito Del punto 3 No fui Así que no sé qué es Es muy buena La IPA Sí Bueno Hay que tener cuidado Con este ser No Voy a tener que bajar Voy a tener que ir Por la zona del pantano Está lleno de De langosta Porque esta zona En realidad Es una zona Que está muy elevada Mucho A ver Si yo me viniera Si yo me viniera a esta gracia Pide los cuatro campanarios Este es el soto cristalino A ver Quiero ver alguna gracia Que me permita Que me permita Ir por este camino Acá abajo Creo que por acá Podría ser No sé por qué Me bajé del caballo A ver Vamos Claro Por acá el camino Se bifurca O sea que Viniendo por acá Debería ir a poder Buscar el mapa ¿Sí? Me interesa Buscar el mapa Para explicar mejor Que se vea mejor El terreno De la zona Sí, es por acá Vamos a rodear De momento El campamento ese Porque ahora mismo No me interesa Enfrentarme a nadie Si quiero Oh, mirá La caravana esa Tremenda Ah, mirá Es una caravana Con gigantes Acá también Interesante Podríamos ir a ver Que esconden Esos seres Una caravana Con gigantes Pero sí Perfecto Y ahí está La otra zona A la que quería ir Así que Genial Hoy va a ser Muy de exploración Sigue el directo Porque la verdad Que veníamos avanzando Bien En lo que es la historia Pero en términos De exploración Nos fuimos dejando Toma Nos fuimos dejando Muchas cosas Mirá Acá hay una gracia La puedo tocar Sí Que tengo que bajarme Del caballo Vuelve a tocar La gracia Gracia descubierta Perfecto Bien Nos vino De puta madre Esa gracia Y acá tenemos El mapa Vamos Diurna Oeste Bien Perfecto Entonces claro O sea Ahora Ya tenemos Un panorama Bastante mejor De la zona De hecho Acá Acá tiene pinta De que nos van A romper El año Pero bueno Tenemos esta zona Que podríamos ir A verla Ahora En un momentito Pero bueno Habiendo descubierto Esta zona Yo les quiero comentar La importancia Que tiene Esto de acá Los cuatro campanales ¿Qué pasa con esta zona? Bueno No sé si se acuerdan Que yo en un directo Estando Estando Por la zona De Liurna Y tal Incluso en realidad Si ya Estando en Liurna Porque desde Liurna Se puede ver Yo en un momento Dije Me gustaría Saber Cómo se accede A esta isla De acá Si A esta que está acá Esta isla Está de frente A lo que sería El O se ve De frente A lo que sería Como el Castillo de Velo Tormentoso Y tal Entonces yo dije Bueno Que está acá Este es el castillo Esta es la iglesia De Irit En donde está El Peladito Hay en Liurna Y tal Y desde acá Se puede ver Bastante bien Esta parte Entonces yo en un momento Dije Bueno Pero y cómo Accedemos a esta zona Porque yo De hecho lo dije Digo Estoy seguro Que tiene que ser Algún teleport Que te lleve ahí Porque no hay Ninguna Ninguna zona Digamos Lógica Por la cual Se pueda llegar acá Y yo quería ir acá Pero acá tiene que haber algo Bueno Resulta ser que esto Que ustedes ven acá No es ni más ni menos Que la zona tutorial Del juego Es decir La primera parte Del juego Cuando nosotros Renacemos En esa especie De iglesia Derruida Salimos Cruzamos un puente Y nos encontramos Contra el vástago Injertado Que por lo general La mayoría muere ahí Y ahí es donde Resucitas En la zona tutorial Que ahí si Vos si querés Te vas por la parte baja Para hacer el tutorial O seguís derecho Y ya saldrías A Necrolimbo Pero bueno Esta zona Es la zona inicial Donde está el vástago Injertado Y cómo llegamos acá Bueno La forma para llegar acá Es bastante sencilla Nosotros Si tenemos Si tenemos la zona De liurna descubierta O sea El mapa descubierto Mucho mejor Porque va a ser Más fácil Reconocer Hacia dónde Tendríamos que ir Con lo cual Lo recomiendo Mucho Porque fíjense Que acá tenemos La academia Raya Lucaria Y esto estaría Al noroeste Digamos De la zona De la academia Entonces pueden tomar Como referencia Incluso la academia También De hecho Inclusive Si ustedes ven acá Por ejemplo El barrio de los templos Y tal Ustedes pueden Desde esta gracia Si pueden venir Caminando por acá Siguiendo el camino Simplemente Se van a encontrar Con esta otra gracia Que es el pie De los cuatro campanarios Y ya más adelante Directamente Con los cuatro campanarios Yo me voy a teleportar A esta gracia Para que vean Cómo es el camino Para llegar a los campanarios Ni bien lo ven Y ahí les voy a explicar Lo que se tiene que hacer Para poder acceder A la zona inicial Y qué nos encontraríamos En la zona inicial De hecho Vamos a viajar Para que lo vean Así que me voy a teleportar Ahí ¿Por qué no directo A la zona De los cuatro campanarios? Bueno Para que vean el camino Igual no tiene No tiene pérdidas Es un camino Bastante fácil De hecho Allá se ve Entonces Es venir por acá Ni bien salen De esa Desagracia Acá están Las Las medusas Que las que están En azul No atacan Curioso Curioso eso Tienen que tener cuidado Con los espectros De gigantes Y este Que no los vean De hecho En la zona del campanario Hay uno Pero lo pueden evitar Si en lugar De ir por el camino Principal Van por acá Por el costadito Por donde estoy yendo yo Lo pueden evitar Si Bueno Acá me salió Entonces Fíjense Que tenemos Los campanarios No Tenemos ese Que acabamos de ver Este Ese de ahí Y luego Acá atrás Lo que tenemos Es Que esto es importante Tienen que venir A agarrarlo Es un cofre Cuando agarren El cofre Lo que les va a dar Es una Llave Petrea Que es similar A las llaves Petreas Comunes Para las Estatuas De Diablillo La diferencia Es que esta es Una llave Petrea Mágica Que sirve Para activar Portales Entonces acá Les va a dar Una Y en la zona De la academia De Raya Lucaria Van a poder Encontrar Una más Yo ahora Como después Esto lo voy a subir A youtube Yo voy a dejar Acá un clip Con la edición Para que Mostrarles Las zonas En donde se consigue Justamente Esa llave Petrea En Raya Lucaria Para que tengan Dos Porque los portales Que hay que activar Acá son tres Entonces Yo pude Activar Dos de ellos Hubo uno Que me dejé Sin activar Que todavía No sé Lo que tiene Pero la cuestión Es que ustedes Tendrían que venir A activar Este portal Que tenemos aquí Con esa llave Que ustedes obtienen Si no tienen otra Si no tienen ninguna Bueno con la llave Que obtienen ahí Vienen acá La colocan En la estatua De los diablillos Y se les va a activar El portal Para ustedes saber A donde van a ir O sea como Para que tengan Una pista Más o menos De donde van Tienen que leer El mensajito Que les va a poner Este no es un mensaje Online Si este es un mensaje Del juego Porque yo estoy jugando Offline Entonces por más Que juegues offline Este mensaje Lo vas a poder leer Entonces acá te pone Precipicio de la espera Si Esta zona Es para acceder O sea este portal Es para acceder A la zona tutorial Si Para acceder Acá A esta isla Ok Entonces una vez Que lo tienen activo Que ponen la piedra Lo tienen activo Le dan examinar Viajar a otra ubicación Le ponen que si Y viajan A la zona tutorial Y en la zona tutorial Lo que yo les voy a mostrar Es en donde se encontrarían Los ítems importantes Porque se pueden conseguir La mejor O una de las mejores Cenizas de invocación De todo el juego Ahí Si O sea que es Muy bestia Que yo ahora Les voy a mostrar La ubicación Donde la encuentran Y se las voy a mostrar Y se las voy a leer Si Para que Para que la vean Eso si Tienen que derrotar Al bastón injertado Ok Yo les voy a Ven O sea salimos En este cementerio Fíjense que ahí enfrente Está el castillo De De velo tormentoso No vayan caminando Por ahí Porque eso es una troleada Si van caminando por ahí Se va a desplomar Esa zona Se desploma Y se mueren O sea Esto estaba pensado Como para En plan Si derrotaste al bastón injertado Y después te venís por acá A investigar Lo que sea Como que se te rompa Por eso se llama Precipicio de la espera Como que se te rompa El piso Y te caigas Y mueres O sea Como que Es una troleada Digamos Pero bueno Fíjense que allá Se puede ver Allá a lo lejos Si Allá es de donde Empezamos el juego Si Salimos de la portita esa Bajamos por ahí Entonces ustedes Van a cruzar este puente Y acá lo que van a tener Es una niebla Yo no la tengo Porque ya derroté Al jefe Pero acá ustedes Van a pasar por la niebla Les va a aparecer El bastón injertado Bueno yo ahora En un edit Les voy a mostrar La batalla Para los que lo vean En youtube Les voy a mostrar La batalla Contra el bastón Luego de derrotar Ese vil ser Que bueno Como saben Es bastante complicado Digamos todos los Vástagos injertados Que te encontrás Por el juego Son bastante complicados De derrotar Lo que tenés que venir a hacer Es por acá Que sería el camino inverso Al que hacemos al inicio Venir por acá Por el puente Y acá estaríamos llegando A la zona inicial De hecho Subir por acá Fíjense Fíjense que se ve Que se ve muy claramente El castillo de velo Tormentados O sea que en esto Está muy bien diseñado El juego Porque vos ni bien salís En la primera zona Ya te están mostrando A donde tendrías que dirigirte O sea De forma indirecta Te están mostrando Tu objetivo Por acá adentro No hay nada Porque esto es La parte inicial Acá es donde resucitamos Fíjense que ahí tenemos El mensajito inicial Que esto que el otro Bueno Pero Que hay de nuevo Que si venimos Por acá al costado Tenemos esta puerta abierta ¿Sí? Y si venimos por acá Tiqui 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 Subimos 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 Acá Vamos a encontrar Un regalito ¿Sí? Ese regalito ¿Cuál es? Bueno Es esto que les voy a mostrar A continuación Que esto está en objetos claves ¿Sí? Es esto Rey de los halcones tormentosos Cenizas de un halcón Que se niega A ser invocado Es decir Es una Es una invocación Muy poderosa Porque es el rey Además de los halcones tormentosos Pero es un objeto clave ¿Sí? O sea No lo podemos utilizar Ahora mismo Como ceniza de invocación ¿Qué nos dice? Cenizas de un halcón Venerado como soberano En los días En los que los vientos De velo tormentoso Aún soplaban Con todas sus fuerzas Sin embargo Este antiguo monarca Es orgulloso Y se niega A responder La llamada de nadie ¿Sí? Esto hay que ver Porque como es un objeto Clave Hay que ver Cómo lo podríamos Desbloquear O cómo podríamos Invocarlo Que probablemente Si lo invocamos Yo imagino que Más que para utilizarlo Como ceniza Yo creo que puede llegar A ser un boss Al cual hay que enfrentar ¿Sí? Pero bueno Esto así como lo ven Que es muy bueno No es Lo más importante ¿Por qué? Porque después Si vienen por acá ¿Sí? Acá van a tener Un cofre Que es la zona elevada De donde resucitamos Fíjense ¿Sí? Acá tenemos un cofre Que si lo abrimos Nos vamos a encontrar Con el siguiente regalito Que esto sí es una ceniza De invocación Y es una ceniza Legendaria Que es Halcón tormentoso Den Invoca el espíritu Del halcón tormentoso Den Restos cenicientos En los que aún habitan Espíritus Úsalos para invocar El espíritu Del halcón tormentoso Den Espíritu de un feroz halcón Que sirvió durante toda su vida Al antiguo rey De velo tormentoso En aquellos tiempos En los que arreciaba La verdadera tormenta Sus gritos Envalentonan A sus compañeros De batalla Y los vientos Tempestuosos Que lo rodean Pulverizan a los enemigos Bueno Esta invocación Es buenísima Porque te bufa el ataque O sea Mientras está atacando Y mientras está Que además Es muy difícil Que le den Porque al estar volando Y al tener movimientos Muy ágiles No solo que va a pegar Y va a estunear Y tal Sino que además Mientras tanto Te va a ir bufando Por eso dice que Envalentona a sus compañeros En la batalla O sea Te va a bufar el ataque Es buenísimo Es buenísimo Pero no solo eso Sino que además Cuando nosotros derrotamos Al Al vástago Injertado Lo que nos va a dar Ese vil ser Va a ser también Algo bastante interesante Que es Su espada Que es la espada Recta ornamental Espada recta Y delgada Con un diseño Ornamental antiguo Los espadachines Los espadachines más hábiles Prefieren empuñar Una en cada mano Tras ser olvidados Por la gracia Los desechos del linaje dorado Buscaron el poder Y la motivación En el pasado Habilidad única Temple dorado Cruza ambas espadas Para imbuir A sus ataques De esencia sagrada Mientras dure el efecto Los ataques potentes Serán ataques combinados De doble empuñadura O sea es Muy buena Pero Este arma funciona Mucho mejor Si tenemos Una dual build Una Una construcción De doble espada Y en este caso De doble espada Recta ornamental Ok Con lo cual Digamos que la build Podría ser interesante Si derrotamos A otra A otro vástago injertado Que nos dropee La espada Que podría ser Capaz si tenemos suerte Nos lo dropee En este caso Es un drop seguro Pero con los otros Vástagos injertados No Entonces si tenemos suerte Y los derrotamos Puede que nos dropeen También su espada Y ahí podríamos armar La build dual Ok Que nos pide Bueno pesa 3 3 kilos La verdad que no pesa mucho Y lo que pide Es 10 de fuerza Y 14 de destreza Ok Es un arma De destreza Más que de fuerza Porque fíjense que Fuerza solo para llevarla Pide Escala con E En fuerza Y D En destreza A medida que la vayamos mejorando Va a ir mejorando También el escalado Y está realmente Muy bien Si les interesa Es una espada Que está bien Obviamente si la pueden usar Dual Es mejor Pero Lo otro que nos dropea Que también es un drop seguro Es Que esto lo tengo por acá Es su escudo El escudo dorado Con blasón de bestia Escudo de oro mate Con una bestia grabada Como blasón Es más ligero Que la mayoría De escudos grandes Y por lo tanto Resulta más fácil De manejar Y eso es cierto La bestia representada Es Cerosh Betusto consejero Que guía al linaje dorado Si La verdad que este escudo Está bastante bien Porque protege El 100% De daño físico El 55% De daño mágico De fuego Y sagrado Si Que la verdad que Tiene unas resistencias Bastante elevadas O sea A todas por igual Pero la verdad que No es para nada Despreciable el daño Que uno puede cubrirse Con ese escudo Y a rayo 48% Se necesita 24 de fuerza Y pesa 12.5 O sea que acá Bueno es para una build Más tanque Digamos Donde utilices más El escudo Más que la esquiva Si Pero está muy bien Este escudo Y mejorado Puede ser muy bueno También Así que Que les pareció Este secreto La verdad que Los regalitos Están muy bien Pero sobre todo El tema De la ceniza Si La ceniza De halcón Esa es Brutal De hecho Yo la estuve Probando un poco Y funciona De lujo Si Funciona Terriblemente bien Así que nada Espero que les haya Servido este Este consejito Y Y bueno A medida que vaya Encontrando más Cositas que me resulten Interesantes Bueno Lo voy a ir Resubiendo a youtube También como guía Así que nada más Espero que le haya servido Por eso quería empezar Así también Bueno Y a donde quiero ir Ahora es acá Quiero ver Que hay En esta zona Con lo cual Me puedo Venir acá Miren Ese es el mouse Oleo andante Justo el que aparece En la pantalla De carga Que justo les conté Al inicio Bueno Otra guía Que quiero hacer Después Que ahí Tengo que editar Un poquito El video Pero Es de donde Encontrar la llave Para hacer La quest De tops Si Para poder Darle a tops La llave Para que pueda Ingresar A la academia Raya Lucaria Y hacer su historia Bien Quiero ir por acá abajo Cuidado Porque esas cosas Que flotan Tienen seres Y son muchos Y están también Los Están también Los calamares De tierra Cuidado Demasiados esqueletos Hay Va No No son esqueletos Son marionetas Sí, mirá Y los tres Son enemigos O sea Que acá Se te puede Llenar Terriblemente De marionetas Vamos a hacer algo Porque no me fío Nada A ver Ahí llegará Me parece que no llega A ver Vamos a intentar A ver Acá tiene que llegar Bueno Una menos Esta marioneta Es muy útil De hecho Si se la puede invocar Porque tiene buen DPS Y se la pasa Se la pasa Lanzando flechas Está bastante bien Bueno Ahora el tema Sería esta Está Está muy Elevado Me cago Ah, pero les puedo Tirar A ver A ver Estos son Cuerpo a cuerpo Cuidado 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 Que se vuelve loco Bien A tu casa Bien Lo que tienen Estos bichos Es que cuando 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 pegan mucho Ah, eso Lo puedo romper Que cuando pegan mucho Se vuelven locos Ah, mirá Runa dorada Por seis O sea Mejor dicho Runa dorada De nivel seis Mirá vos A ver este Bueno No está mal Porque si esto Sigue apareciendo Y sigue todo el tiempo Dropeando eso Por mi Genial O sea Que todo el tiempo Me esté dando Runa dorada Seis Bueno Los de allá No Después Los mato Vamos a investigar A ver Que hay acá Que tiene pinta De que nada Bueno Rosa sangrienta Tiene pinta De que Va a haber Una invasión Acá Porque No me No me genera Ningún tipo Ah, mirá Hay una gracia Ok Bueno Si hay una gracia Acá Es porque Acá no hay Nada bueno Oh, y esto A ver A ver Para 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 Bueno A ver Esta torre Está sellada Yo había visto Otra muy parecida En la zona De Caelid Esta es muy similar Pero Esta tiene Tiene para examinar Eso ahí en la puerta Ahora Ahora lo voy a leer Voy a ver Que es Aquí voy a investigar Un poquito Un poquito La zona A ver Que no haya Nada raro Guara guagua Guara 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 guagua Torre de testu Debes resolver Ah Oh Debes resolver Rompecabezas Para entrar Y cuál es El rompecabezas A ver Tendrá que ver Algo con los Bichos colgantes Busca Tres bestias Inteligentes La mierda La mierda Yo sabía Que La concha De su madre Ojo Que siguen saliendo Bien Siguen saliendo No Boludo Eso es muy falso Macho Pero si estoy Estoy terminando La animación De pegar ¿Cómo Me va a agarrar? Bestias Inteligentes Esto no tiene pinta De ser muy inteligente La verdad Eso boludo Es como que Dame el frame De invulnerabilidad Que estoy Haciendo de la animación No me puede agarrar Ni bien terminar La animación Muy falsa Eso A ver Lo que yo me pregunto Es ¿Será por la isla Que hay que buscar? ¿Solo por la isla? ¿O será Por toda la zona? No creo No sé Sería cualquiera Ya Tres bestias Inteligentes Estos son todos enemigos O sea que Mira 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 Que siguen saliendo boludo Sigo escuchando el ruido que salen Ese no me ataca Busca tres bestias inteligentes ¿A qué se refiere con eso? Es que además por más que los mate Igual vuelven a aparecer O sea que no Ah, mirá Se puede ir por abajo también O sea, encontré tres tortugas O sea, perdón, encontré una tortuga de momento ¿Serán las tortugas las que tengo que encontrar? Hay una gracia ahí Porque la tortuga es el único ser Que se destaca Por sobre Por sobre los zombies Y si lo pienso No, esta es la gracia que ya toqué Si Si lo pienso en términos de que La tortuga que yo me encontré Era un ser inteligente La que me encontré ahí por Liurna Que es la tortuga esa que tiene Que tiene como el sombrerito Como si fuera un papa No me extrañaría Que sea Encontrar a las tortugas Ah, ¿y dónde estaba la que había visto? Allá Allá llegó a ver algo Sigamos, sigamos No, me equivoqué Me pareció que era un Un espectro Pero no Puta, pero si está por acá abajo La tortuga A ver Ah, no Por acá no se puede subir Qué boludo Tendría que haber ido Un nivel la vi Porque ahora Me perdí donde podía estar A ver Bueno, igual evidentemente Por acá Tal vez sea Que estaba ahí arriba ¿Y allá? ¿Qué es eso? Ah, es una calavera A ver Dale Bueno, ahí están los zombies A ver Zombies A ver A ver ¿Dónde estaba la tortuga? Boludo Estaba como por una zona Por acá Y yo seguí Viniendo por acá Que no sé por qué No fui directamente A buscar a la tortuga Pero bueno A ver Ah, es que estaba visible Ahí está, mira Bien Entonces Maté a dos A priori Faltaría una más Si es la La corazonada Que tengo Es cierta, ¿no? Si es correcta A ver Voy a seguir buscando Por acá abajo A ver A ver si por alguna De esas casualidades Está por acá Pero ahí se puede subir Ah, menos mal Yo iba a decir ¿Qué mierda es eso que brilla? Me iba a ir a acercar ¿Qué mierda es eso que brilla? A ver Yo creo que acá La clave son las tortugas Mirá Ahí la vi Ahí está Eran las tortugas Exactamente Encuentra tres seres inteligentes Claro Es que los otros son zombies O sea, no son nada ¿Qué hijo de puta, boludo? Examinar Ya lo hice O sea que No, tres criaturas inteligentes Decía Voy a tocar la gracia Para reponer este Los frascos Y vamos a entrar Que troll Que troll, boludo Que troll Que troll Torre de testu Torre de testu Oh Este es el Es la torre del artista Pareciera Pareciera, ¿no? Pareciera que es la torre del artista De la torre del artista O sea que es 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 la torre del artista Que lastima no se pueda leer De hecho allá hay algo Allá en el centro Habría que ver que es Estoy acá viendo que no A ver Bueno hay un cofre Que más hay Que curioso Bueno Oh mirá piedra de memoria Bueno Buen premio La verdad O sea esto nos permitiría memorizar Un hechizo extra No está mal Para lo que había que hacer Que es una tontería La verdad no está mal Bueno Voy a ir de nuevo a la gracia Y como ahora podemos tener un hechizo extra Lo voy a memorizar Y quisiera ir Y quisiera ir Creo que el lugarcito ese está hacia allá Subimos y miramos hacia allá O sea que sí Me parece que está hacia allá Porque a ver Porque a ver Si no Y vamos a ver que hay ahí en el centro Memorizar hechizos Efectivamente podemos memorizar uno más Así que A ver Y la verdad que no sé cuál ponerme Porque No sé si ponerme uno defensivo Tenemos dos encantamientos de arma Uno para daño a distancia Uno curativo Y me voy a poner este El de Aumentar la negación De daños mágicos Por tener uno Que sé que es bueno Y que me puede servir En esta zona Que es como Hay bastante Bastante mierda mágica A ver Ah mirá Ahí están los Los bichitos Estos tortuga Uy cuidado Cuidado que acá es donde Caen rayos ¿Dónde está Lo que vi Desde allá arriba? A ver Tendría que estar Bien a la vista Porque es una cosa Además que estaba en el centro Todos los cangrejitos Los vamos a dejar Grasa soporífera Mirá Para infligir sueño No sé cómo funcionará El tema ese De ese estado Acá Muy raro No es un estado Digamos No es una cosa común Digamos En la saga Realmente Así que no sé Cómo funcionará Eso Esos son huevitos De veneno Los que se veían ahí Cómo puede ser Que sea tan malo Para Para orientarme Es increíble A ver si desde acá Puedo ver algo O sea Desde ahí Venimos O es dando la vuelta No puede ser Bueno Bueno O sí A ver Era por acá Igual Era acá en este pantano Pero bueno Vamos a Vamos a inspeccionar Pero es algo Bastante visible O sea No es algo que Que no se lo puede ver Ah ya está A ver acá Que hay Ah bueno Esto es el típico La típica zona De De sarcófagos Con runas No No es la típica Zona de sarcófagos Con runas Porque hay enemigos A ver Salen más Runa dorada No hace mucho daño Pero bueno Es como todo Si se acumulan El problema Es si se acumulan Ahí otro más Esto siempre viene bien Porque son runas Gratis Siempre hay bastantes Bueno No dropea nada Son dos Violeta sepulcral Bueno Runa 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 Vamos a agarrar Todas las runas De acá No quedó ninguna ¿No? No Bueno Sigamos Bueno Hay que tener cuidado Acá Porque esas langostas Pegan mucho Vamos a tratar De que no nos vean Ay Dios Piedra de forja Dos por tres Bueno Vamos a recorrer un poquito más Acá el pantano A ver que más puede haber Pero creo que Al menos lo que me interesaba A simple vista Lo vi Si 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 estamos acá Alrededor de la torre De testu Si Estaría Básicamente Estaría Entonces Acá yo esto Me lo dejé marcado Porque hay una cueva Pero se necesitan Piedras Pétreas O sea Espadas Pétreas Para poder Dispersar La La niebla Acá Acá hay un montón De cosas Estas cosas Yo no sé Estos 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 rondelitos No sé si son Domos Para Para enfrentarse Con jefes O algo así La verdad No tengo ni idea O un ascensor También podría ser Es que acá hay otro Mirá Esto está en altura Orilla azul Del humedal Del humedal Acá Esto está en altura No se puede acceder Desde al lado De esa gracia Esto se tiene que acceder Como No sé Por dónde Porque acá también Está en altura Ahí se nota Se nota la diferencia A no ser que se pueda venir Todo por acá No sé Parecería raro Se puede venir Todo por acá Y se usa este camino Me resultaría Súper raro Pero bueno Iglesia de la rosa Igual acá Esta parte Yo no la Exploré Tampoco del todo O sea Esta parte De acá Por ejemplo No la No la exploré Entonces también Podríamos venir A ver qué hay Bueno Acá tampoco O sea Hay muchas Muchas zonas Todavía que quedan Lo que sí creo Que podemos hacer Es ver A ver Qué hay acá Que tiene pinta Tiene pinta De ser una zona Importante Esta Así que vamos Ahí No Ahí Teletransportarnos El rincón Para homosexuales Sí Ese es el rincón Para los troleks Vengo a mostrar Vengo a mostrar Mi ass Mi ass Oh Baluda Bueno A mí lo que me marca Ojo Porque a mí lo que me marca Acá Que hay que ir Para acá Y no sea cosa Que esta sea Una zona Principal Ahora mismo No quiero ir A una zona Principal Quiero explorar Un poquito Más Pero vamos A ver Vamos a ver Qué hay Oh Acá se puede invocar Ojo Ruinas De los dominios Reales Cuidado Señor Me voy a bajar Del caballo A ver No No Ojo Que estoy escuchando algo Ah mira Hay un ser Ahí que tira magia Tengo miedo Tengo miedo No 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 Pero yo tengo miedo Tengo miedo Es un débil ser Desaparece Ah sí Mirá Oh ¿Qué es eso? Ah Ahí Iji Perdóname Se nos confiaron Estas tierras sagradas Pero no teníamos Ninguna posibilidad No me puedo creer Que sean solamente Esos dos Mequetrefes Los que había No Es que acá Tiene que haber Un acceso Tiene que haber Un acceso Bajo tierra Acá A ver Los lobos Muy lindo Dale Dale En serio ¿Cómo detesto Estas mierdas? Dale Ah la concha De tu madre Dale que me mata el lobo A ver A ver A ver Este es el que ya leí, ¿no? Es que la zona es tan similar toda. Sí, sí, este es el que ya leí. Sí, 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 perdóname. Sí. ¡No! ¡Nale! ¡No! Quiero leer los mensajes y no me dan tregua. ¡Hijo de puta! ¡Deja de desaparecer la concha de tu madre! ¡No! Ahí está. Creo que sí, es muy principal. Ese está en un par de lagos lamentándose. Onda que habla de entregar ojos. No hay nada por ahí. Un regalito nomás. Mirá cómo se me quedó viendo el lobo. Qué agradable sujeto. Que no me atacó mientras leía los comentarios. No puede ser que no haya nada acá, boludo. Ruinas de los míos reales. No puede ser que no haya nada, nada de nada. Porque se puede invocar, boludo, acá. O solo por los lobos y los... Los magos esos. O sea, que solo se puede invocar por los lobos y los magos. Parece raro. Pero bueno, no sé. Puede ser también. Igual los lobos si se juntan son... Son huesos duros de roer. Para mí acá tiene que haber un sótano, boludo. Tiene que haber algo. Allá hay una gracia, de hecho. A ver. Ok, boludo. Acá se puede invocar. O sea... Eso es lo raro. Voy a ver si toco la gracia, por si acaso. Aunque me parece que ya la toqué esa. Pero bueno, por las dudas. Sí, sí. Esta ya está. Ya está activa. Sí, de hecho acá estaba el mapa. Mirá, y acá hay un efigie de marica. O sea que incluso se puede revivir ahí. Qué raro, boludo. Me parece más... Me parece más un lugar. Es que a veces en estos lugares parece que no hay nada. Y... Y te encontrás que hay capaz un acceso subterráneo, ¿no? Alguna boludez de esas. Que a simple vista no lo ves. Pero siempre está. Como el sol. Aunque no lo veamos, siempre está. Entonces... Che, basta, boludo. Estos lobos de mierda. Lo que pasa es que, claro, es como... Es tan... Tan parecida a la zona que es muy difícil tomar... Tomar referencias como para decir... Bueno, esta parte ya la vi, ¿no? Esto es todo muy parecido, boludo. Ah, mirá, mirá. Perdón, boludo. Mirá, hay un ser allá. Ya me parecía. Mirá. Hay un ser. Mirá. Y está leyendo un libro. Bueno. Dale. Concha de su madre. Ah, podés seguirle el... Podés seguir el rastro. Voy a usar esto para que no me saquen tanta vida. Pero, la puta madre. Apareceme más cerca. Ahí está. No. Ahí está. Así más o menos se le puede seguir el rastro. Ahí está. Bueno, ese me la puso. A ver. Toma. Sorete. Pero es que... A ver. Ah, no. Creí que había un acceso... No, no, no. Está bien. Creí que se podía ir por arriba. Una zona que no había visto. Pero no. Mirá. Hay un regalito. Brote de cristales carchazo. Es un objeto de crafteo. A ver qué hay por acá. No. Este es el ser. No, listo. Listo. Entonces, esa parte ya la tenemos hecha. ¿Dónde está el ser? Creo que vimos todo. Ahí están los lobos. Vamos a tratar de estar tranquilos. Repitamos el camino. Y es que por ahí está... Ese otro ser. El que estaba leyendo. A ver. Quedó este. Acá medio perdido. Menos mal que no pegué. De más. Casi me voy a la mierda. Con respecto... A ver. Para dar una entrada de Lore. Dice. Con respecto a esa raza de seres. Yo había tomado un teleport que me llevó completamente al norte. Salteando todo ese... De todos modos, luego volví en reversa mami. Me parece que en el camino van relatando un poco. Por eso esos tipos. Dice 70. ¿Pero vos te encontraste con ese que está ahí leyendo? O sea, ¿ese es enemigo? ¿O qué? No lo puedo marcar como enemigo. A ver. Y... Ah, pero es que tampoco puedo pasar. A ver. ¡Mirá! ¡Oh! ¡70 atavos! Primer muro ilusorio. Que encuentro. ¿Mirá? Primer muro ilusorio del juego. Sí, esto es camino principal. No, no, no voy a venir acá ahora. Porque ahora mismo no me interesa... No, no quiero hacer un camino principal. Quiero explorar un poquito. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Y acá? A ver qué hay acá. ¿Para qué te ponen en este lugar? No te dan nada, boludo. ¿Cómo se llama esta gracia? Camino a la mansión. Mirá. A la casa del vieja. Tengo un amigo que se llama el vieja que vive en una mansión. Ah, mirá. ¡Oh! Piedras refulgentes. Mirá. Este es el espadón de Gatsu. A ver. Mirá acá. Este es el espadón de Gatsu, boludo. Un re-homenaje. Es el espadón de Gatsu. A ver. Es un gigante, de hecho. Como que los gigantes tienen... Tienen como un repecho hueco, ¿no? Una cosa rarísima. Mirá, tiene algo adentro. Como que... Como si estuviera... Creo que si lo matás... Porque... No sé qué es esa mierda. No, no es algo orgánico. Es algo que está como ahí metido. Tremendo. ¿Qué te trae por aquí? Tiznado. ¿Qué te ha escuchado? Oh, perdón. Es mi lugar para preguntarlo. Soy E.G. Un herrero que una vez sirvió a la realeza cariana. Un viejestorio que se niega a jubilar un martillo oxidado. Claro, por eso... Ok. Así que aún sigo aquí, trabajando en silencio. ¿Quieres una demostración? Mis huesos son viejos, pero aún hábiles. O sea que si por algún motivo, digamos... Sos medio pelotudo y no llegás a la mesa redonda... Porque realmente tenés que ser medio tarado para no llegar a la mesa redonda. Tenés el herrero acá en el mundo, digamos. Pero E.G. Es el que nos nombran... El que nos nombra el ser ese que está sufriendo. Que está como... Así, ese espíritu que está en las ruinas. Nos dice como en plan... E.G. no, no he podido defenderlo. De hecho, mirá, vamos a ver qué nos dice ese ser. Para que se entienda, ¿no? Qué curioso. Este. Este. Nos dice... Ah, E.G. perdóname. Se nos confiaron estas tierras sagradas... Pero no teníamos ninguna posibilidad. O sea que evidentemente acá hay una conexión entre... O sea, esta zona... Porque es tierras sagradas. Esta zona se llama ruinas de los dominios reales, claro. Y él era el herrero de los carianos. Entonces, tiene sentido de que en la guerra... Este... Les hayan dicho a estos hechiceros... Como que hayan puesto una... Una especie de hechiceros reales... Que son estos viejitos... Para defender esta zona... Justamente donde estaba el herrero real, digamos, ¿no? El que se encargaba de forjar las armas. Y evidentemente hicieron mierda todo. Y el único que quedó en pie fue... Ichi. Que era el... ¡Toma! Que era el único que hace es leer. Eso es una trampa, no es un ataque. Es una trampa de magia. O sea, por eso, claro. Está lleno de trampas... Como de minas... Mágicas. Yo de hecho me quedé ahí... Porque pensé que... Desde ahí aparecía un mago, ¿no? Como para poder pegarle, pero no. Es como si fuera una mina mágica. Y además están los lobos... Y bueno, los magos espectros. Los magos esos espectrales. O sea, tenían que defender a toda costa, ¿no? Interesante, interesante. Yo no sé mucho el tema de los carianos todavía. Porque no... Tengo que descubrir más. Pero, por ejemplo, Renala... Ella era la reina de los carianos. Y ella, por ejemplo, no es un jefe. O sea, no es un mal ser. Es una... Es buena, en realidad. Lo que pasa es que vos te enfrentás a ella en un estado de locura. Pero ella es buena. De hecho, no la matás. O sea, realmente no la matás. Bueno, va. ¿Puedo hacer algo más por ti? No vas a poder avanzar mucho de todos modos, dice 70. Te van a coger. Es como un árbol. Arraiga un tesoro inóspito. Es el sello. Él te explica. Hablales. Algunos lugares fueron sellados durante la guerra. Como el colegio de hechicería. Claro. Por no querer participar. Hay un hechicero que te explica. Que lo dejaron fuera. El peladito. El hechicero peladito que te encontrás antes de Raya Lucaria. Pero lo podés hacer entrar. Le podés dar la llave para que entre. Advertencia. A ver. Ten cuidado ahí afuera. Si te acercas demasiado, puede que te lastime. Ojo. Después de todo, soy enorme en comparación contigo. Sin luz. No sabes lo difícil que es no romper nada mientras trabajo. O sea que... Bueno. Puede volverse loco en algún momento este ser. Valiente sin luz. Tengo algo que advertirte si me permites. Este territorio pertenecía a la familia real de los Caria. Su mansión se encuentra no muy dirigido aquí. Ah, la mansión Cariana. No, no, no. No podemos ir ahí. Cuando la Academia de Raya Lucaria se volvió contra los Carianos, los caballeros del Cuco aparecieron en aquel lugar. Los caballeros del Cuco serían los caballeros del gallo, de la gallina. Tras arrasar el lugar, se dirigieron, tomaron a los Carianos por sorpresa, pero su fuerza no se había desvanecido y repelieron el ataque a los caballeros. Tuvieron que invocar un encantamiento que a día de hoy sigue activo. Sí. Esa es mi advertencia. Sin luz, no te acerques a la mansión. A menos que desees descansar con los cadáveres de los negligentes caballeros del Cuco. A ver, yo tengo algo, tengo un ítem ahí. Acerca del consejo. He explicado el peligro del encantamiento que sigue protegiendo la mansión real de los Caria. Haz lo que hagas, valiente sin luz, aléjate de esa trampa mortal. Igual tenemos que ir, ¿no? Porque hay que ir a hacerlo, pero bueno. Comprar, a ver qué vende. ¡Oh! Umbra piedra, boludo. Vende umbra piedras. Vende umbra piedras, boludo. Bueno, de esta solamente vende tres. O sea, umbra piedra... Umbra piedra de tier 3 vende tres. Y de tier 4 vende también tres. O sea, que no son ilimitadas. Pero la 1 y la 12 son ilimitadas. Interesante. Son caras igual, son caras. Pero... Pero las vende ilimitadas la 1 y la 12. Muy bueno esto, ¿eh? Porque nosotros, por ejemplo, acá necesitamos... Bueno, necesitamos piedra de forja, en realidad. Que ahora mismo no tenemos. De nivel 4. No tenemos ninguno todavía. Para subir a más 11 el espadón. Y también para subir el talismán. Y la umbra piedra... Ah, es que no nos sirve. Porque la dampata cifrada necesita ya umbra piedra. La 6. Este como máximo nos vende hasta la 4. Pero bueno. No está mal. No está nada mal, ¿eh? Vamos a poner a leer ahora. Bueno, ahí tenemos la mansión cariana. Vamos a acercarnos, al menos para verla un poquito de cerca. ¡No, Tomá! Cambié de opinión. Hay un reencantamiento, boludo. A ver. Pero... Sí, mirá, 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 mirá. ¡Uh! Sí, hay un reencantamiento. Vamos a hacer una cosa, a ver. Vamos a ponernos acá para negar daño mágico. Vamos, torrentera. ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! Ok. Es un ataque en vertical O sea que se puede esquivar Ahora bien Ah, está abierto, boludo, esto Bueno, ya dejamos descubierta la gracia A ver Si te pido una llave Si es re fanfarrón, le rompería la boca Si no te hubiese que forjar cosas, dice Hay cosas del cuco, de la cuca A mí me pasó que no leí lo que explican Sobre los demás señores Y cuando volví al NPC ya no me decía nada Creo que es, sí, en la mesa redonda Podés sortearlo, pero adelante se pone heavy Dice 70 No, bueno, pero A ver cuánto tengo Tengo 2.000 runas, tampoco Mansión de los Caria Mirá Ahí hay una mano, qué mierda es eso No voy a seguir Ah, ya se puede invocar, eh, ojo Vamos a ver lo que hay Si me matan Bueno, me matan No pasa nada Ah no, es una araña Qué mierda es eso Es una mano siniestra Tomá Me encanta la cámara, boludo Me encanta la cámara Cómo funciona Es una mierda, boludo De verdad, eh Mirá, te hace con el dedo Fuck you No, marcame Tomá, hijo de puta Qué asco, boludo Es esto A ver qué me da Mirá Hombre, piedra de forja Así De la nada La puta Caí Caí como un boludo En la trampa Vos sabés que me di cuenta, boludo Sabés que lo vi venir Me va a matar Me va a matar La puta madre Corre Ahí está Sabés que dije Un regalito Y cuando agarré el regalito Vi los dedos Ahí dije No, la caí Me la re vi venir Bueno Mirá Acá está Che, pero todos dan Umbra, piedra Guau Uy Te hace daño, ¿no? Te hace daño el fuego Me mata Me mata No importa Pero le hace mucho daño El fuego La llama negra Así que eso está muy bien A mí me viene de puta madre Estoy tomando mucha cerveza Pero bueno Bastante bien estoy jugando A pesar de la De la cerveza A ver Vamos a buscar Me vine acá justamente Para morir En esta zona Che, a ver ¿Qué onda? ¿Se irá el hechizo? Sí Sí, sí, sí Igual Vos dije Bueno, capaz una vez Que ya entrás Ah, y la mano Vuelve a aparecer La mano Vuelve a aparecer Mirá Ahí hay otro regalito Mirá Ahí hay otra mano Está lleno Mirá vos Como está esperando Que vayas a por el regalito Y hacerte Mierda Qué asco Es una mierda Boludo Dan umbra piedra O sea Esta es una zona De farmeo De umbra piedra Pero De nivel 2 Pero bueno Cuidado acá Lo que me deja tranquilo Es que Les hago mucho daño Con el fuego O sea Tirándole fuego Y después espadazos Y ya está Las manitos Esas Lo que pasa Es que hay que tener cuidado Que no te agarren Por sorpresa Pero Les hago mucho daño El tema es Necesito ir subiendo la mente Para poder utilizar Más hechizos Sin gastar frascos Ceruleos Porque El problema es ese Que No tengo mucha mente Tengo que empezar A subir eso ahora Pero son más repugnantes Que difíciles Al menos Yendo con piromancias De hecho Tendría que probar Si la Toma Tendría que probar Si las piromancias Oscuras Son las que le hacen Ese daño O si son Ah mira Mira Que hijo de puta O si son Piromancias Normales También Mira 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 Que mierda Que chetados Que están Boló Los hechizos En este juego Boló En serio Es La peor mierda Que te puedas Echar a la cara Las magias Acá son Una bosta Esas son las trampas Bueno a ver De daño Vengo bien Gracias Gracias Vaco malo Por Gracias Vakingui Por el conjuro Que grande Eres Vaco malo Vaco Inmundo Bueno a ver Acá Mira Umbra piedra Buu boludo Esta es una zona Buenísima Para Para venir a buscar Umbra piedra Boludo O sea La zona inicial Si Si las manos Tienen el drop Seguro De Umbra piedra Que no creo Estaría Muy chetado Venís a farmear A las manos Que están ahí Cerca de De la De la gracia Entonces te matas La puta Mirá 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 Como Está ahí Como haciendo Una especie De De Mantra Ahí Como Una adoración Es que Boludo O sea Las manos Que están Cercanas Mirá Ya hay otra Que hay muchos Regalitos Boludo De esta zona Solo haciendo Las manos De ahí abajo Te forrás De Umbra piedras Por eso También Este Tiene sentido Que se pueda invocar Acá Acá Pero bueno Al menos Quiero conocerme Acá Hay otra Gracia No ¿Qué es esto? Un enemigo Para 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 Porque acá No puede Estar Este Solo De espaldas Ah Si Parece Que está Este Solo De espaldas Manual De artesano De piedras De forja Ok Yo estoy Me estoy comiendo Todas las trampas Bueno No me están dando Pero Pero si las estoy Activando Todas Estoy tentado De seguir Pero bueno Sé que Sé que es una zona Compleje Tampoco Hay muchas runas Es como lo que yo siempre digo Como que en este juego Con el tema De las runas La verdad Que no son Muy Dadivosos Mirá 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 Me vio Ah Me ataca Jaja Jaja Que tengo algo Que no te esperabas Vilser Ah Tomá Sube No me digas Que se enoja Que se enoja El efectito del fuego Dura la primera vez Ya después Ya después no Ah si Mirá Le vuelve Mirá 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 Hidropea Boludo Hidropea Presea 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 Bueno a ver Umbra piedra de forja Golos Esta es una zona De farmeo De umbra piedra Pero Pero tremenda Voy a ver Si puedo agarrar Los regalitos Aunque sea Y ahí Tenemos un Ahora tengo que Estar atento A las paredes También Mirá Escudo con Blasón de hielo Punzada Cariana No nos sirve A nuestro personaje Pero bueno No importa Es que además Si querés Esta zona Uh mirá Igual no creo Que se abra Por ahí Lo dudo mucho Pero es que Esta zona Si querés También te la podes Hacer en sigilo O sea Puedes pasar Sigilosamente Como caen los frames Que mal que va El rendimiento Después de la Última actualización No se abre Por este lado Escuché un ruido Ah ok Se adelantó A los hechos Bajó Antes de que yo Pasara Pero me cagó Porque yo ahora ¿Qué hace? Está loco Yo quiero Ese regalito Vamos por acá Por ahí Por ahí se puede ir Ahí ya vimos Que hay un camino Y por acá Ahí hay una mano Ahí hay una mano Ahí hay una manito Linda Ahí No la puedo marcar Boludo Qué hijo de puta En serio No me deja marcarla Pero mirá Mirá que troll Porque vos la podés ver Pero no te deja Marcarla Como para El primer Ahora no le hace efecto Lo del No le hace efecto El fuego No siempre funciona Lo del fuego Bueno ahí sí Tengo un quilombo De ítems Ahí en el inventario Boludo Cuando hago Zonas difíciles Tengo que Tengo que quedarme Solamente con Con los ítems De cura Y ya está Porque es un quilombo Estar cambiando Bueno Ah boludo Me cagué todo Buah Y estas quedan A ver También dan Las chiquitas También dan Umbra piedra Y La puta Y las chiquitas Son re fáciles De matar A ver Bueno Esta no dio nada No se puede llamar A torrentera Ah ok Se podía venir Directamente por acá O el camino Que yo elegí Que bueno Es el camino Complicado Digamos A ver si puedo Evitar que me vea Buah La mierda Al regalo Se puede ir Por allá También A ver Vamos a prestar Atención Las chiquititas Son fáciles Lo que no sé Es si las chiquitas Pueden llamar A las grandes Ojo con eso Esa está re loca Ahora No sé Qué está haciendo Esa mano De allá Es chiquita Bien Ahí hay una mano Grande Así que esa Ahí hay otra Qué hija de puta Están re bien Escondidas Mirá Ahí hay otra Que algunas Se ven Se ven mejor Que otras Esa es una mano Chiquita Y ahí hay Un regalo Ah Qué Boludo Qué 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 bien Que funciona El marcado La cámara O sea Funciona de maravilla A ver Ya la había visto Vamos a tratar De evitar A las manos grandes Cabeza Cabeza Hay una mano chiquita Es que está lleno Mirá 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 Para que Para quienes tengan Para quienes tengan Para quienes tengan Aragnofobia Esta es la zona ideal Ah Pará 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 Que Ojo Yo me estoy confiando Y me va a ver La de allá Ahora El problema Sería Si yo agarro El regalito Despierto la mano No Regalito Una mierda Ahí hay otra Mano grande Ahí hay otra Como que Estoy dando una vuelta En círculo Medio absurda La verdad Bueno Absurda tampoco Porque igual Me hice un montón De ítems Pero Mano chiquita La puta La puta Y ahora De pedo Llegué acá No pasan No pasan Mirá Uff De pedo Llegué acá Porque encima Este Tenía que estar Viendo en el piso Que no Que no No tocar ninguna Mano grande Que me atrape Ahí ya me mataba Si me atrapaba Me mataba Así que De pedo Pero es una zona O sea No es que no la podamos hacer Pero Si está complicada Yo creo que necesitamos Un poquito más de mente Mirá Uy Justo Lo que necesitaba Pasa que es una sola Pero bueno Che Y las dan patas Cifradas Tal vez Le hacen daño A esos seres No No las probé A ver Vamos a ver Por acá A ver Que hay Ahí se puede invocar Acá ya no Así que Me imagino Que esta zona Es un poco más tranquila Rezo por el rápido De surgimiento De su casa Que la luna Llena Brille sobre los Caria Señora Rani La hemos esperado Durante mucho tiempo Rezo por el rápido De surgimiento De su casa Que la luna Ah Ok Ok Bueno 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 Es que yo acá Por ejemplo Tengo un ítem Inventario Bueno Este es el que nos dieron Ahora Escudo con Blasón de hielo Escudo redondo De metal De pequeño tamaño Pesa más que Un escudo de madera Pero ofrece Una mayor negación De daños El blasón de hielo Tiene su origen En una princesa Cariana Aunque el efecto Es leve Aumenta la negación De daños mágicos Y la resistencia A la congelación Sí La verdad que Es 57 Solamente 57% De daño Se nota Que es leve El efecto Pero tengo este Escudo de caballero Cariano En este caso Defiende El 100% Del daño físico Y el 71% De magia Escudo de tamaño Mediano Que forma Con forma de lágrima Que tiene incrustadas Piedras refulgentes Azules Lo llevaban los caballeros Al servicio De la familia Realcariana Es excelente Para combatir la magia O los ataques Sagrados ¿A qué rivales Se iban a enfrentar Estos caballeros? Dice La descripción Es excelente Para combatir la magia O los ataques Sagrados ¿A qué rivales Se iban a enfrentar Estos caballeros? Bueno Los ataques sagrados El 54% No está mal Pero magia 71% Sí es considerable La reducción de daño Ahí es considerable Ah mira Está acá nomás Está acá nomás Está acá nomás Ah Bueno Voy a tener que descansar No quería descansar Pero bueno Voy a tener que descansar Cosa que si me matan Revivir acá Es el ataque especial A ver A ver si la puedo sorprender Si me muero Bueno Mala suerte Uh boludo Pero Un destrozo total Esto Les pica El daño El daño sagrado También No solamente El daño de fuego O sea Le metí como 500 golpes Por el culo Después se la metí Hasta el fondo Con el ataque Fuerte Como que fue Una re humillación Como que viene Y le dice Pa 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 Y después agarré No contento Con eso le metí Esta Y hace mucho daño Pero acá también Es una zona de farmeo Se puede farmear Esa mano Por ejemplo Venís acá Que resucite La matás Venís acá Que resucite La matás Y la vas farmeando Que buena que están Las dampatas Lo que pasa Que claro Ya ahora Necesito Umbra piedras De nivel 6 Pero Que buena arma Para tener Una alternativa A ataque Una alternativa De ataque ágil De ataque rápido Al espadón Mirá Ahí está La hija de puta De la mano Cómo bajan Los frames Boludo En esta zona Cuidado con estos Uy esta mierda Dampata cifrada Tomá hijo de puta Tomá Tomá Wow boludo Que buena que está El ataque fuerte Hace demasiado daño En serio Y además Lo que tiene Va el ataque fuerte Digamos El weapon art Sería Lo que tiene El weapon art Es que Es Inbloqueable O sea Que Le haces el daño Igual Por más que Se cubra Ah No lo vi Ah Y esa Se la picó Bueno Que tiene De malo Que yo no Tengo Esta habilidad Entonces Mientras hace El ataque Me pueden Me pueden Interrumpir Igual Por lo que veo En este juego Por más que Vengas con 8000 de estabilidad O sea Da igual Te interrumpen Igual Hubiese jurado Que acá salía Otro Bueno A ver Se puede Ir por allá Ya está La escalerita Ese Tiene pinta De ser El camino Principal Una trampa Oh Un regalito Ahí ¿Cómo se llega A ese regalito Por ahí Donde estaba Recién Es en la zona Alta Donde estaba Recién O sea Donde estaría La hoguera Y tal Ah Por ahí Por ahí Arriba Bajando Todo por ahí Claro Y allá Mirá Allá Hay una zona También A la que se puede Acceder Por acá Un regalo Un regalo Uff Uff Que buenas Que están Las gampatas Boludo Arco runico Un super Regalo Un super Regalo Cagazo De cagazo De cagarme Boludo Ah Estaba Este acá Que bien educado Que no me atacó Bueno Evidentemente Por acá Tendríamos Que bajar Vamos a ver La zona La que sería La zona Principal A ver Que hay Que Ojo 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 Una reemboscada Me quedo sin vida No Me mata Me mata Me mata Ese era obvio Terrible emboscada Pero emboscada Vil Vileza Máxima Ya me parecía Muy raro Que esa zona Estaba muy tranquila O sea que Cuando vas No aparecen Pero cuando volvés De la zona O sea Cuando vas Es tranquilo El problema Es cuando Regresas O sea Ahí Yo creo Que en esa En esa zona Conviene más Irse corriendo Bueno O sea En esa emboscada Conviene Correr Me parece Ah mira Me dieron su set Bien Allá están mis armas Voy a tener que ir por ahí Al final La pregunta es ¿Volverá la emboscada? O Será normal Me parece ser Que es cuando Vas hasta allá Y regresas Entonces Vamos Para Y si vengo Para acá Es que Me genera Mucha curiosidad No creo Porque está Está muy Ser Uy bueno Ahí apareció Igual El bicho Piedra de forja Dos El tema Sería Que yo quiero Ver si allá Hay una Una gracia Aparece uno Para atrás Uno para adelante ¿Vol en serio? Está lleno Cuidado 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 Es uno solo Es uno solo Es uno solo Es uno solo Lo que tienen Es ese ataque De mierda Porque las bolitas Esas Te persiguen Me voy a sacar el escudo Para tener acceso Más rápido Eso también Para tener acceso rápido Inmediato Al talismán Porque el escudo La verdad Que no lo voy a usar Salvo Ocasiones Excepcionales Bueno A ver Baja o sube Sube Mira una gracia Boludo Dice bien En venir acá Acá se puede invocar O sea Sí, sí, sí Hay un logo alfa Hay varios Ay, pero allá hay para mejorar el frasco Si, no son logos normales Son Son distintos Esos Es que si bajo O sea Si bajo para buscar eso Después para regresar Tengo que ir Si o si por ahí Me va a ver el otro Para, para, para Porque ahora Tengo 8000 runas Entonces voy a probar De ir por el otro lado Que me quedó pendiente Total ya tenemos La gracia acá O sea que en tal caso Nos teletransportamos Y listo Pasa nada Bueno, al final Estamos haciendo La mansión cariana Pero no No creo que la vaya a terminar Si, no Estoy haciéndolo Más por curiosidad Por ir desbloqueando Las A ver ¿Vuelven a aparecer? Ahí hay uno Que no sé De dónde salió Este Pero bueno Porque había matado A todos Si vuelvo Saldrá la emboscada Esa es mi pregunta Acá creo que había enemigos No me acuerdo Ahora No, esta Esta era la parte Tranquila O sea Acá no salía nadie Allá si salían Pero si cuando regresabas Acá Te agarraban En la emboscada Si no recuerdo mal Acá se había Acá salía uno Acá Ahí está Guanteletes de raya Lucaria Eso ya lo tengo Me parece Y no sé Este Claro Si A la puta Bien Vamos a usar La curación Como para no Para no usar mucho Para no usar los frascos O sea Me gasta maná Pero bueno No pasa nada Entonces Tiene toda la pinta Que si bajo ahí Me van a emboscar Eh Ah no Y por acá Ahí está Ahí está Hay una mano Esto que es Para volver a la zona De abajo Pero a que parte No se ve una mierda Si Si o sea Por acá Se puede Volver a la zona Baja Pero Será un atajo Será un atajo Para la zona Baja Sin tener Soy un pelotudo Soy un pelotudo Ay A ver Voy a tener Que Esta es la entrada Puerta principal Nivel superior Me parece que es este Que pelotudo Mira vos Que tarado Bueno Era el otro lado Ay Qué pelotudo O sea Este es el nivel Este es el nivel Inferior Ok No Perdón Nivel superior Este es el nivel superior El jefe debe estar Como por acá Me imagino El jefe de la zona Nivel inferior Y ok Bueno Qué tarado Porque regalé Las resurrecciones De los enemigos Ahí Como un Heal La verdad O sea Ahora Resucitaron Todos Qué pelotudo Loco Loco Con Un 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 No, no puede ser el único que salga. ¿Salían tantos acá? No me acordaba que salían tantos. Bueno, a ver. Esta era la parte tranquila, si no recuerdo mal, o sea... Mira que tranquila la zona. Que la concha de su madre, loco, ¿en serio? Que boludo, loco, por no esquivar. O sea, ahí me se ve, me se ve yo. Tendría que haber esquivado. Tendría que haber esquivado, curarme, bueno... Bueno, ahora en vez de... Desde la zona donde voy a estar, me conviene... A ver desde donde voy a aparecer para... Mansión de los Caria, me conviene desde acá. Me conviene desde ahí. Claro, es que en realidad estaba yendo hacia la primera hoguera, un tarado. O sea, podría haber seguido por el otro lado y ya está, pero bueno. Lo que pasa es que ahí hacer speedrun es difícil. Y enfrentarse... O sea, enfrentarse a los bichos y esquivar y todo eso es medio complicado. Ah, está bien, también se puede ir por abajo, claro. Es medio complicado porque no... Ahí te puedes caer muy fácil, o sea, muy fácil. Entonces, bueno. Ahí, o sea, no hay paredes, ¿sabes? O sea, salvo estas pequeñitas, pero después no hay. Ya, las dampatas las tengo que subir, ¿eh? ¿Por qué? Yo me pregunto lo siguiente, boludo, de verdad, ¿eh? O sea, perdimos 3000 runas porque el juego es una puta mierda, ¿sí? Que cuando vos usás un espadón y vas a pegar a dos manos, cualquier mierda, cualquier hechicero de mierda con un librito pedorro de mano, de bolsillo, te pega y te estunea, boludo. Cuando vos vas con un espadón. O sea, vos vas con un espadón y un hechicero con las manitos flaquitas, así como el chocas, que tiene los bracitos así que parecen un pulpito de mierda, ¿sí? Te pega con esa poronga y te estunea. Y vos venís con un espadón y llevas 30 de fuerza, ¿eh? Y venís con un espadón y te estunea si querés pegar. Ahora, vos acá le metés y no, no lo estuneas. Y el tipo me metió, no lo estuneé. Y perdimos 9000 armas, 9000 runas por esa mierda, boludo. Y llevando armadura y todo lo que vos quieras, ¿eh? Porque yo también usé, esta armadura de oscuramentado yo la usé. Es más, no solo la armadura de oscuramentado, la armadura de carne de cañón que es todavía mejor. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Es que no lo estuneás. Qué asco, boludo, que me dan estas cosas, en serio. O sea, da mucho asco, boludo. Sí, boludo, ya sé que yo voy con una armadura ligera. Ya lo sé. Pero es que yendo con armaduras pesadas, con un espadón o lo que sea, da igual. Da absolutamente igual. Porque te estunea cualquier pelotudo. Le vas a pegar y te estunea a cualquiera, boludo. Te pega como cualquier cosa y te estunea a esta gente, ¿no? Dale, boludo. 9000 armas, 9000 runas perdí por esa jodita, boludo. Dale. Claro, yo pegando, spameando para... Porque yo, bueno, si total lo voy a... lo voy a estunear. O sea, no. O sea, los enemigos no los estuneás. Ahora, ellos a vos sí te estunean. Claro que sí. Pero que es un hijo de puta, el del espadón, eh. Dejate de joder, boludo. Esas cosas no me gustan, boludo. O sea, es como... Si vas a poner un sistema de poise... Hacelo bien, macho. Si vas a poner un sistema de poise, o sea, que afecte a todos. No solamente a los enemigos. ¿Sí? Que afecte al jugador. Entonces yo sé... Si teniendo esta armadura, yo sé que me van a estunear todo el tiempo. Entonces tengo que jugar más ágil. ¿Ok? No pasa nada. No hay ningún problema. Pero que estén claras las cosas. Acá se puede invocar, así que acá va a haber algo. No. No. No, no. No, no. Ah no, mirá lo que es esto El atajo Este es el atajo que habíamos encontrado Que era la puerta que no se abría desde este lado Espada de la noche y la llama, bueno Pero da un poco igual porque, o sea Suponiendo que utilice ese atajo, vengo acá y como lo aprovecho La verdad no sé O sea, por acá no se puede volver a subir O sea que no tiene sentido Como medio raro A mí me llama la atención, o sea Acá, digo O sea, sí, me tiro por ahí No sé, no termino de entender Esta zona no la termino de entender O sea, sí, me marca como que si me tiro por ahí O sea, si me tiro por ahí Tengo un acceso relativamente sencillo hasta ahora Sí, bueno, pero Vamos al nivel superior Me quedé muy caliente con el tema ese, boludo Uff Qué caliente me quedé, boludo O sea Con esa mierda del stuneo Pero de verdad, es como Macho dale, viste Es súper injusto Que cuando yo Que tengo espadón y llevo espadón Lo tengo acá ¿Sí? Y cuando Independientemente Con la otra armadura que llevaba O sea, yo llevaba la misma puta armadura que esos tipos ¿Sí? De hecho Acá está Sobre todo del cuco Si encima se llama así Sobre todo del cuco Boludo, es la puta misma arma O sea, te da 20 de aplomo Tampoco es que te da mucho Y por ejemplo La de carne de cañón Bueno, da un poquito menos En este caso la carne de cañón Da menos Da 10 Pero te da 20 ¿Sí? Y yo la llevaba O sea, gran parte de los directos Estuve con esta armadura Porque da una buena resistencia física Ahora Yo con esa armadura puesta Y con el espadón a dos manos Que es un espadón de juramentado Tal cual el que llevaba ese personaje Boludo O sea, no No, no Me estuneaba A un hechicero de mierda Con un libro de bolsillo Dale, ¿viste? O sea, hagan un buen sistema de poise Y no pasa nada Yo no tengo ningún problema Pero que no sea una poronga, ¿viste? Ese es el mal El mal de Dark Souls 3 Fue ese, ¿viste? Lamentablemente Eliminar el poise, boludo Fue una mierda A ver este ¿Qué onda las piromancias? No mucho, ¿eh? Bueno Me encanta, boludo O sea, es que es increíble, macho Estas cosas, boludo O sea Son inentendibles, boludo Estas cosas son inentendibles O sea Yo estaba en la roca Intentando pegarle Y no le pegaba No le daba, ¿no? Pero el bicho a mí Sí me pegaba O sea Si yo no le puedo pegar Porque hay un desnivel O lo que sea El bicho a mí tampoco Me tiene que poder pegar Ay, ay, ay Las cositas Ah, bueno Estoy acostumbrado ya Porque, bueno Tengo experiencia en estos juegos Pero Son cosas que tienen que arreglarla, boludo O sea Lo mismo que las ¿Cómo se llama? Que las físicas Que te juegan en contra a vos Pero no le juegan en contra al enemigo Dale, boludo Más de una vez he visto Es que no me conviene con esto Más de una vez he visto, boludo Que eso Que vos pegás contra la pared Pero el enemigo no O sea Tu arma pega contra la pared Pero la del enemigo no Entonces dale, boludo Vamos a agarrar esto Yo no sé a este bicho Qué onda Si le podemos hacer daño La verdad No, no, no Uff No, no, no Uff Bueno, bueno, bueno Son duros La verdad que son duros Está bien que es cierto Que la dan pata Está más 5 Pero Con el espadón Olvidémonos Porque el espadón es lento Y de acá que yo pego Me stunean 500 veces Bueno Yo creo que Lo evitaría A veces Trataría de evitarlo Porque me parece Demasiado mierda Da buenas runas Eso sí Pero Da como mil y pico Pero la verdad que Cuidado Tiene ahí un Oh Me va a ver Bueno Es que no hay nada O sea No, no hay Uy Mierda No hay nada Ay Qué amable Hay un regalito Ahí La puta madre Bueno Oh Cuidado 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 Estaba el regalito Ahí abajo Ahí Crafteables Si paso por acá Me verán No Se puede invocar En esta zona Que está más que claro El porqué Los saltitos Los saltitos Boludo Los saltitos A ver No sé quién me vio Ah Ah El de ahí abajo Si Porque este No me tendría que haber visto Creo que por acá Vamos a pensar un poco Creo que por acá Este me vio también No me jodas Creo que por acá Es para agarrar el regalito Que está Como bajando No creo que sea fuerte Este Pero Tampoco quiero que me llame A nadie Bueno Gracias Bueno A ver Tenemos este regalito Ah Mirá Por acá Podríamos intentar Darle Alguno De los hechiceros Esos También Podría Hacer No estaría mal Y A ver Yo creo que No Por acá No es Yo creo que Se puede Tal vez Se pueda sortear Esa entrada Como para no Agarrarte al bicho Ese de frente No me extrañaría Porque no No veo muy inteligente Teniendo Dos hechiceros Dos hechiceros Por delante Y el gigante Y el gigante Ese no lo veo Muy inteligente Que digamos Meterse por ahí Pero A ver Ahí está Ahí está el gigante Ah El gigante Es un gigante Normal Va Normal Es uno De estos gigantes Que son Guerreros Pero que Pero que ya Nos lo hemos Encontrado En otra zona Mirá 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 Como viene Corriendo El Los hechiceros Ya se percataron De mi presencia Ah mirá Ahí viene Mirá Intentará Venir para acá Es que me encanta Porque tampoco Lo estuneo El hechicero O sea No te lo pierdas Esto A ver si ahorita Estuneo Hijo de puta Tomá Ahora sí Ahora sí O sea No estuneo El hechicero O sea Que tiene La misma armadura O sea Una armadura Liviana Igual que yo Pero él sí A mí Me encanta Bueno Los hechiceros Están muertos La verdad Que no tiene sentido Ahora enfrentarse A este ser Podría intentar Trolearlo Enfrentarlo Desde acá arriba Pero me parece Que sería Gastar recursos Allá Allá Hay un señor A ver ¿Me ven De allá? Hay dos señores Acá no hay nada No sé si me arriesgaría A ir por ahí No me acuerdo Qué puede haber En esa zona La verdad No me acuerdo Ni en pedo Lo que puede haber Ahí Bueno Hay dos señores El tema es Hay uno Con ballesta Ok Si estos Alertan al gigante Ojo con eso Hey Yae ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por pasarte Yo sé que usted Usted tiene Tiene sus seguidores Ahí Tiene su Su trabajito Gracias por tomarse El tiempo De venir acá Felicitaciones Que estás ahí Cerquita de los De los mil seguidores Por lo que vi 990 y pico Ya Felicitaciones Bueno A ver No Yo al final Con la tontería Estamos haciendo La zona Yo dije Bueno Voy a venir a verla A ver cómo es Inspeccionar Y al final La estamos haciendo Oh Eso tiene pinta De jefe Y acá Es que ahí abajo Hay un regalito Mmm Se Ah Para Para Y ahí abajo No Ahí abajo Se puede ir cayendo Por las plataformas Uy Pero esto es muy arriesgado Pero si Se puede ir cayendo Por las plataformas Y hay un regalito Ahí boludo Uff Pero es muy arriesgado Tienes whatsapp Porque estamos haciendo El grupo de chat De Si Estoy bien Manejando lo que más Me pueda Gracias Si si tengo Después lo paso Por discord Si quieren Si yo hoy Vi O sea Porque me metí Estaba hosteando A Noob A Noob 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 Creo que era el nombre Y lo estaba hosteando A él Y justo Vi que estabas En novecientos y pico Y digo Wow Que bueno Ay Se me suman Los dos Boludo Uy Estaba este Acá No Dejame 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 Ahí para que vean El poder del estoque Los que dicen Que el estoque No es buen arma El alcance Que tiene eso Papá El alcance Que tiene eso Che pero Me parece raro Que haya Que no haya Una güera Que no haya Una gracia O será que La gracia Está en este Torreón A las horas De stream Si yo Me lo estoy tomando Tranquilo Porque Porque el mes Que viene Salgo de viaje Entonces Este es el jefe Sin duda El mes Que viene Salgo de viaje Y voy a estar Hasta Hasta Junio Afuera En el exterior Entonces No tiene sentido Me lo estoy tomando Tranqui Para cuando regrese Ahí si Hacer stream Más seriamente Para poder entrar Al programa De Trovo 500 Pero ahora Muy tranquilo Voy haciendo Porque me gusta Porque quiero jugar Pero Pero bueno Ya en abril El 27 de abril Estoy viajando Entonces Suponiendo que Me ponga las pilas En abril Y logre entrar Al programa Igual Después me voy Voy de viaje Entonces Me vio Creo que viene Al pedo Por acá Por ahí Se puede Bajar El tema Sería A ver Si puedo Volver a saltar Por ahí Ah si Bueno Ni siquiera Hacía falta Saltar Bueno Ahí está El jefe Chicos Vamos a Vamos a Hacerle un try A ver Que onda Aunque también Es que quiero ver Si hay una gracia Me resulta muy raro Que no haya una gracia Acá cerca Voy a chequear Por si acaso Si no hay alguna Cosa rara Que me perdí Pero no 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 Porque es bajar Por acá Ya después Si hay acá No hay retorno Si bajo por acá No hay retorno Honestamente Lo hago a ver si puedo Pero tengo unas cosas Que hacer Que me van a quitar Tiempo en el stream Si es que estamos igual O sea yo también Yo soy profesor Viste Y también Bueno Preparar las clases Ese tipo de cosas Te saca mucho tiempo Viste Y también Por ejemplo No sé Trato de Ir al gimnasio Viste De bueno Hacer ejercicio No No Ah Se puede revivir acá Como de De no estar Muy sedentario Y bueno Preparar las clases Este El Trabajo Salir Hacer ejercicio Tratar de Yo también tengo El canal de youtube Y todos estos directos Los resubo a youtube Los edito Hago cositas Y bueno Todo eso te lleva tiempo Viste Por ahí arriba Se puede ir también Hay una pasarela Es que hay muchas zonas Que no descubrí Pero bueno No sé cómo será el jefe De acá Vamos a ver O no hay jefe A ver No si Hay jefe Hay porque hay Una niebla Allá O sea para allá No se puede ir Pero de momento No salió nada Acá no hay nada Si No quería ver Si había algún acceso Como para ir por ahí arriba Todo pero Pero no se ve nada Así que Jefecito No se puede invocar Tampoco Cenizas Ah Loreta Ok Vamos a ver Vamos a ver Lo que hace Es igual El mob set Es igual Que el de Que el del caballero Arborio Lo que pasa Que el caballero Arborio No tira magia Esta tiene la magia Le hacemos daño Con 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 las dampatas Que área de estudio Y yo Todo lo que es sonido Sonido para biovisuales Sonido En plan arte sonoro Sonido Parte técnica Digamos lo que es grabación Todo Todo sonido acústica Digamos como que es el apartado de la física Del sonido Todo eso Y lo doy en En una universidad Acá de Buenos Aires De Argentina Que se llama Universidad de Palermo Entonces tengo dos materias ahí Que es estética y técnica Del sonido Que es como más Eso Sonido para biovisuales Como más La materia es un poco más creativa Digamos Y luego Técnica En sonido y grabación En grabación y sonido Que eso ya es para trabajo en estudio Estudio de grabación Ese tipo de cosas Postproducción de sonido Y tal Ay me olvido de ponerme el hechizo Ay Es que esa mierda me jode Pero tenemos buen daño Bien Cuidado Cuidado No Ay las sillas de mierda Tiene mucho rango A ver Guau Ay que lástima Pero le hacemos daño Le hacemos bastante daño Con el ataque cargado Le hacemos bastante daño Yo lo que tendría que probar Es Las piromancias Ve a hacer un try Probando con piromancias A ver que tal Paramédica Guau Que bueno Bueno Vos me habías contado Que ahora estabas trabajando En un asilo Como que estabas cuidando gente O algo así Me acuerdo me habías dicho algo Por el estilo Guau Que bueno Vos vivís en Estados Unidos Cierto Que bueno lo de paramédica Vamos a ponernos La magia La Vamos a ver si la piromancia Le hace daño Así se puede invocar A ver Cuando haga Esa mierda A ver Bueno Le hace un daño Normal Tampoco es para Volverse loco Pero bueno Se puede invocar Voy a probar Si lo puedo hacer Sin invocar Uno Dos No Como le robó Ese golpe Olo Lo que tiene De mierda Este combate Es que no puedo usar El caballo Creo No lo probé Bien No te puedo creer Macho Pero si está Marcada Bien Cuidado 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 No Bueno Ahí me la jugué Mal jugado A ver A ver que hace Ok Guau Me encanta O sea Saca un arco Repoderoso Y hace Un ataque Ok Bien Bueno Che pero no No está tan O sea A ver Capaz me mata Doscientas veces Pero No lo veo tan difícil Siento que lo tenemos Lo tenemos cerca Yo no sé ahora Si Si gastar Si gastar el hechizo Este ahora No lo haría Lo voy a gastar Cuando A ver A ver A ver acá Si tengo algo Que me pueda ayudar A ver A ver Aumenta la concentración Es que esto no Aumenta la recuperación Tampoco me hace falta Bueno Bueno También podría sacarme La espada Con esto le hacemos 146 Más 87 Daño sagrado Con la espada Le haríamos 197 Más 86 Y la podemos Imbudir De daño sagrado Podría probar Podría probar Podría probar Podría probar Con la espada A ver Que tanto daño Le hacemos Con la espada Que puede Que le hagamos Un poquito más Entonces Por probar La voy a imbuir De daño sagrado Es más lenta Pero bueno Yo creo que Si usamos El ataque Tiene un ataque Específico Que es fácil De esquivar Este no es Es el ataque De salto Bueno Pero que sacaste Una escopeta Este es el ataque No le hacemos 253 Con 253 Yo creo que le hacemos Más daño Con las dampatas Me da la sensación De que le hacemos Más daño Vamos a probar Si creo que voy a usar Las dampatas Porque el espadón Es muy lento Eso es lo que tiene Es demasiado lento Para estos jefes Que se mueven mucho No es tan recomendable A ver Entonces De hecho me lo voy a desequipar Y me pone carga ligera Entonces como me pone carga ligera Me voy a poner este talismán ¿Por qué? Porque Yo ahora mismo tengo 234 de daño Con las dampatas Pero si me pongo el talismán 234 dijimos ¿No me sube el daño? ¿No sube el daño De las De las dampatas? Ah no Pero Pará Que ahí Tengo que equiparlas A ver No Se mantiene igual Se ve que entonces No No aplica Para daño Para armas así Elementales Sino que Es solo daño mágico Bueno Entonces La primera No sirvió Esta aumenta Inmunidad Robustés Sin concentración A ver Que quiero recordar Que hacía Aquí esto es para Estados alterados No me sirve tanto Si Inmunidad Robustés Y concentración No Es para Estados alterados De hecho A ver Tu resistencia A venenos Y plagas Cuanto mayor sea El valor Menor sea La susceptibilidad Al veneno Claro Robustés Hay morraje Con congelación Y esto A sueño Y ataques De locura Si no 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 Para este No me sirve Para nada Bueno El de garra Como para hacerle Algún ataque Con salto Que le haga Bastante más daño Lo único Que se me ocurre A ver El directo Va bien Porque me estaba Saliendo Como que iba Medio raro Voy a chequear Un segundito Que vaya bien Va bien Dice Va bien Bueno Vamos Me olvidé Ponerme el hechizo Quiero ver Bien lo que hace Yo creo que Es preferible Más estar cerca Que otra cosa Pero bueno Pasa que me mete Igual Si estoy cerca Me mete Hay que hacerle Ese ataque Ok Ok Gracias por ver el video. No pensé que llegaba tanto. Ahí me pasé. Me fui de mambo ahí. Me fui de mambo. Ahí me la puse. No, qué falso. No, qué falso eso. Qué falso eso. Si lo esquivé bien. Con lo bien que venía el combate, boludo. Voy a intentar jugar un poquito más cerca de ella. A ver si... Porque tiene... Está bien... Es cierto que tiene ataques de rango. Pero... O sea que tiene ataques giratorios. Es cierto eso, pero... También tiene muchos ataques a distancia. Mientras carga los ataques... Puede ser vulnerable. Puede ser vulnerable. ¡No! ¡Qué falso eso, ¿eh? ¡No! ¡Ah! ¡Cúrate, curate, 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 curate! ¡No! Tomá, hija de puta, la concha de tu madre, ¡vamos, vamos! Arco grande de Loreta, ¡vamos! Ceniza de guerra, tajo de Loreta, ¡bien, bien, bien, bien! ¡Bien, sin invocación! ¡Chúpenla todos, vamos! Había que ser más agresivo, ¿eh? Había que perderle el miedo y ser más agresivo. Era eso, gente. Bien, buen combate, ¿eh? ¡Buen combate! No era tan complicado, la verdad. O sea... Era fácil detectar el set de movimiento. O sea, no era algo del otro mundo tampoco. 10.000 runas, bueno, no nos alcanza para subir de nivel. Tendría que ver si me alcanza para otra cosa en la mesa redonda, pero me parece que no. Ahora vamos a ver lo de las cenizas de guerra, ¿verdad? No, acá no. Pero no estuvo mal, al final tampoco usamos el hechizo para... O sea, no invocamos, sino usamos el hechizo para tener más... ¿Cómo se llama esto? Más protección contra la magia, así que, bueno, bien. Inventario, a ver qué nos dio. Che, no era una ceniza de... Ah, no, pues esto es una ceniza de invocación. A ver, piedra de forja... Ah, que solo tengo una. Piedra de forja 4, tengo una nada más. Para reforzar a más 12 el arma. Y de estas... Piedra de forja 2, tengo 13 que me las hice todas acá. Piedra de forja 3, tengo 5. Que las refuerza... Claro, es que me falta... Es que me falta de... Umbra piedra de nivel 6, boludo. Para mejorar las dan patas, que están muy bien, eh. Está muy bien ese arma. Acá está. Hechizo utilizado por la guardia real Loretta. Crea un gran arco mágico y dispara una flecha de gran tamaño. La potencia de este hechizo aumenta al cargarlo. Mantén el hechizo para aguantar la flecha en posición. Se dice que el arco era el arma preferida de Loretta. Es que está muy bueno este ataque. Y además pide 26 de inteligencia, eh. Tampoco es que sea la gran cosa. O sea, en cuanto a los requisitos. Eh, este. Masa mágica que esparce proyectiles en área. Se dice que fue instruido por los cristalinos para marcar el juramento del viejo acuerdo. Y este, punzada cariana. Uno de los hechizos de la familia real cariana conjura un espadón mágico que puedes utilizar para ensartar a tus enemigos. El paso inicial se alarga al cargar. Este hechizo es el equivalente al espadón cariano. Altamente letal cuando se usa contra enemigos que cabalgan solos. Es interesante eso, eh. Pide 27 de inteligencia. Pero, nos dio algo más. Acá. Se inicia de guerra. Tajo de Loreta. Confiere habilidades a un arma. Confiere a un arma la afinidad mágico. Y la siguiente habilidad. Tajo de Loreta. Habilidad de Loreta. La guardia real. Salta hacia adelante e imbuye con piedras refulgentes tu hoja. Claro, es el ataque ese que es tremendo. A continuación desciende y ataca con un tajo embarrido mientras aceleras. Puede usarse en armas de astas y hojas dobles. Muy bueno. Y esta que no la leímos. Ceniza de guerra. Lanza helada. Esta ceniza de guerra confiere a un arma la afinidad frío. Y la siguiente habilidad. Lanza helada. Habilidad de los caballeros que sirvieron a la princesa lunar Rani. Haz girar el arma para desatar magia de frío y canalizarla hasta una lanza de hielo. Puede usarse en armas de astas y hojas dobles. Ché, bien al final. Yo no tenía pensado. Digo, esta zona quería verla para ver cómo era. Pero al final nos terminamos metiendo. Es que me vi que hacíamos daño. Que la podíamos hacer. O sea, que en términos de daño veníamos bien. Acá no había nada, ¿no? No hay ningún regalito después de derrotar a Loreta. ¿No? Es simplemente la cosa esa. Que está en varios sitios. Esto. Está en varios lugares. Bueno. Por acá es por donde venimos. Por allá. Bueno, a ver qué más nos encontramos. Igual yo lo dejaría acá, ¿eh? Oh. Ahí hay un sello. Me parece que no se puede. Patio Observatorio Lunar Real. Tres hermanas. Acá se puede invocar. Mmm, se escucha. Se escucha un sonido extraño. Es que allá. ¿Qué es eso que está allá? Ah, es como un dragón Eso que está allá Ok ¿Se puede llamar a...? Ah, sí Nos quedaron cosas, ¿eh? En la otra parte, ¿no? Nos quedaron algunos regalitos Pero bueno En tal caso después se puede regresar ¿Esos son lobos? Ah, claro Es que por acá, digamos Puede incursionar en toda esta zona Ah, o sea Podría venir a investigar toda esta parte Qué rara esta zona ¿Cómo que me pone que tengo que ir hacia acá? Pero... Pero es un poquito raro esto, ¿eh? A ver Ah, me ataca Creí que... Creí que eran buenos Yo como lo escuché, me iba a lamentarse Pensé que era bonito Y no Ataca Bueno Va a estar lleno, ¿sí? De estos tipos Acá también se puede invocar otra vez Eso está sellado Torre de rena Bloqueado Me hace Llega a ver, ¿eh? Bloqueado por ahora Bloqueado por ahora Entonces significa que tengo que volver más tarde Calculo Puff Los tirones que pega a veces Los bajones de frame que mete Tremendos, ¿eh? A ver Allá estaría el... El dragón Vamos a ver bien la zona Esto es la torre de rena Pero es que acá Hay... Claro, es que acá hay... Dos torres más Estos son dos torres más Porque esa es esa que está ahí Está el dragón ahí entre medio Que no es una zona muy... Muy interesante como para pelear con un dragón Pero bueno Ok Pero está sellado Me pone Al dragón después podría haber de matarlo Porque igual si lo mato no vuelve a aparecer Habría que ver si es igual que los otros dragones El combate O si... O si es un poquito más toca pelotas Pero con la tontería Nos hicimos la zona, ¿eh? O sea, habría que ver que hay acá Por supuesto En estas torres No tiene pinta que haya un boss acá adentro O sea, no, no da No, no hay lugar Para un jefe Pero... Pero bueno En tal caso tenemos la gracia acá Después también Desde esta gracia Lo que podemos hacer Es irnos para Tirarnos para acá abajo Que había también regalitos Había cosas Y lo que nos quedaría Por investigar Sería como Toda esta parte Todas estas ruinas Que está Bueno, que está el dragón Que yo me imagino Que va a ser medio toca pelotas Más que por el dragón Por los bichitos Que aparezcan ahí Que tienen magia Me parece que Es eso lo que va a complicar Como que No va a quedar otra Que invocar Me parece Pero bueno En tal caso No está mal, ¿eh? No está nada mal O sea No me esperaba Hacer esta zona Hoy Y... No la estamos No lo estamos Haciendo mal Me refiero No lo estamos Haciendo mal Así que Yo lo que voy a ver Acá de chequear Me voy a ir a la mesa De la gracia perdida La mesa redonda Y voy a ver Si Por casualidad Puedo gastar Esas runas En algo interesante Como para no perderlas Como me pasó Tontamente Contra esos soldados De mierda Que las perdí Y a ver Que se cuenta Bien Este no me dice Más nada nuevo A ver este Este dijo Que se iba a ir Pero todavía sigue acá Ah Bueno Acá Podría Podría probar Esta túnica No sé Si es mucho mejor O sea Tiene 83 De vitalidad Y después En las En lo que sería Las Ah Lo voy a decir Las resistencias La negación De daños Están 13 con 8 12 con 6 12 con 8 13 con 3 A ver Y la que tengo Puesta ahora Bueno es que Bastante parecida Tiene 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 menos protecciones Pero tampoco es que las protecciones sean malas Tiene Tiene un poquito Menos de aplomo Pero es que tiene más vitalidad la otra A ver Espera Tiene 42 18 67 63 42 18 67 63 42 18 67 63 Si tiene Tiene más Pesa un puntito más Pero Bueno, sale 7000 Podría haber de Podría haber de comprarla por tenerla Pero antes vamos a ver Como para no gastar en tonterías Este no dice nada Sigue sin decir nada Acá no hay novedades Viaja a la capital Landel Que se encuentra al este de la meseta Altus Al pie del árbol Aureo Los dos dedos ya no te impedirán el paso Puede que seas nuestra gran esperanza Logra llegar hasta el círculo de Elden Bien, no dice nada nuevo A ver acá La esfera de top será esto La de parches tampoco Nada que necesite Bueno Esta espada Lo que pasa es que hay un lugar Que me parece la venden más barata Creo que hay un mercader Que las vende más baratas Uy, perdón señora De rompí todo el jarrón No, acá no A ver acá Si hay algo nuevo A ver si este nos dice algo diferente No Las habilidades son las mismas O sea, es que tendría que derrotar a un gran señor Como para Pero bueno Siempre está bueno chequear A ver si nos dicen algo A ver esta Vamos a ver que nos abrace Porque la otra vez la abracé Y me dijo algunas cositas más Entonces vamos a ver si ahora Podemos lograr que Que nos diga alguna cosita Pero me parece que no Parece que no Bueno, no dice nada Que tengas un buen día Bueno Si, no nos dice más Afinar los espíritus No podemos Porque no No tenemos Necesitamos convalaria espectral De nivel 4 Para cualquiera de estos dos Y reforzar En realidad tampoco podríamos Porque nos necesitamos La hombra piedra 6 Y acá necesitamos Piedra de forja Que tenemos una sola Ah, nos dieron una espada Que no la vi Que es esta Ahora vamos a ver Y algún otro ítem Que no haya visto No Yo creo que me voy a comprar La túnica esa O sea, no Quiero gastar las runas No quiero perder runas Entonces al menos Gastarla en algo No, acá no En cualquier lado me fui Esa donde está la viejita Y antes que me olvide Vemos la espada La espada Acá Espada de la noche y la llama Es muy buena Pasa que Necesita Es un arma mágica Por eso se llama De la noche y la llama Justamente porque escala Con inteligencia Y con fe O sea, es un arma ideal Para Daño mágico Puro Y requisitos mínimos Tanto de fuerza Como de destreza Pero los escalados Van en inteligencia Y en fe Yo el fe Lo cubro E inteligencia no Inteligencia pide 24 Pero no está mal O sea, pasa que el tema Es el daño dividido Que tiene Entonces un poquito De daño de magia Y un poquito De daño de fuego Espada mitológica Y tesoro De la mansión De los Caria Es una de las armas Legendarias Los astrólogos Que precedieron A los hechiceros Se establecieron En lo alto De las montañas Más elevadas Las que casi Tocaban el cielo Y consideraban A los gigantes De fuego Como sus vecinos Habilidad única Posición Igneoturna Igneoturna O sea Los astrólogos Que precedieron A los hechiceros Se establecieron En lo alto O sea Que esta Claro Es para Magia Magos Puros Astrólogos No alces Ni bajes La espada Y prepárate Para lanzar Un hechizo Acompáñala Con un ataque Normal Para lanzar El hechizo Del dardo Nocturno O bien Con un ataque Potente Para incendiar La zona Situada Frente a ti Tiene un movimiento De barrido Es buenísimo Es buenísimo Y esta Me imagino Que Debe Debe subirse Con un Brabideros A ver Equipo Ah no Mirá Sale 10.000 Justo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Eso A ver Con que Sube Ese arma Obviamente No No la No la voy a subir Porque no No me conviene Para mi personaje Pero Se la veo Un arma Que esta buena Pero compleja De usar Efectivamente Umbra Piedra Es que le sube Mucho El daño O sea De físico Pasas a tener 107 Pero lo que pasa Es que claro Tenés después De daño Tanto de magia Como de fuego No está nada mal Pero si Tiene pinta De ser un poco Compleja De utilizar Pero bueno La tenemos ahí Como en algún momento Probarla Tal vez Vamos a ver La túnica O sea Tiene un poco Ah pero mira Me pone carga media Ya O sea Tiene un poquitito Más de peso Un poquitito Menos de defensa Contra Golpe y tajo Pero Bastante más Contra perforación Y bastante más Contra Sagrado Y después Aumenta considerablemente Las resistencias A ver como queda Podríamos usarla En determinadas zonas En donde necesitemos Tener Bueno que se yo Por ejemplo Enca de lead Que nos envenena Y toda esa mierda Le queda bien Pero no tan bien Porque como que Me gusta más Que quede la capa Como de la capucha Que se vea La parte de atrás Es como que acá No se ve ya Pero está bueno Está bueno No sé si se podrá Modificar A ver No Bueno No pero no la voy a usar Por ahora O sea está bueno Lo que brinda Pero no me gusta Como le queda Me gusta más esta Esta le queda mejor Sí Ahí con la capita Flotando atrás Queda mucho mejor Así que Bueno chicos Yo lo voy a ir dejando Para acá La verdad La verdad que estuvo Bastante bien El directo Al final Empezó como algo Medio Medio Tranquil Que íbamos a ir a explorar Y no sé qué Y no sé cuánto Y al final Avanzamos Por Por la Mansión Caria Y nos cargamos A Loreta Que bueno Que es un Poderoso ser Así que Bueno chicos Muchísimas gracias A todos los que estuvieron Por ahí A todos los que se fueron Pasando en modo incógnito Que estuve viendo ahí Que iba Iba subiendo Iban subiendo Los espectadores Pero estaban en modo ninja Gracias a Yae Kawanzai 70 Baco Malo ¿Quién más estuvo? Hubo más gente Estoy acá Chequeando el chat Iwaiya Iwaiya también Alessandri13 Bueno gracias a todos Y a los que estuvieron En modo ninja también Muchísimas gracias Gomita Ah no Gomita estuvo en el pasado Este no Pero bueno Gracias igual Y nada más chicos Y Nos estaremos viendo Mañana Con mucho más La verdad que Avanzamos bastante bien Por la mansión No me lo esperaba Bueno Hasta mañana Espero lo hayan disfrutado Chau No me嘿器 Vamos a ver